Es momento de entrevistas y vamos a hablar de un tema que no solamente repercute a la dirigencia política boliviana, sino también regional. Estamos hablando del caso Lavallato, el caso Odebrecht, han sido renombrados, expresidentes de la región están procesados, encarcelados por este tema. Y Bolivia también ha iniciado esta investigación, una comisión, el mes de abril. Estamos con uno de los integrantes de la comisión, el senador Rubén Medinaceli, a quien le damos la más cordial bienvenida, senador. Muchas gracias. ¿Cómo está? Un gusto saludarle, Diego. Gracias por la oportunidad y a través de hoy un saludo a todos sus televidentes. Muy bien, hablemos acerca de la investigación del Lavallato, capítulo Bolivia, que inició en el mes de abril. Y esta comisión tenía seis meses para entregar el informe. ¿Cuáles son las conclusiones? Muy bien. Primero aclararle que no soy miembro de la comisión, pero hemos estado haciendo un seguimiento al trabajo de esta comisión. Y lo que puedo informarle es lo siguiente. Usted recuerda que en el mes de marzo salieron noticias en el sentido de que Camargo Correa había pagado sobornos en el país. Y además se mencionaba este informe que se llamaba Castillo de Arena, que fue elaborado por la policía brasilera, donde se mencionaban pagos efectuados a funcionarios en Bolivia y se mencionaban algunas iniciales. Había un C. Morales, había una inicial C. M. Y además había uno que decía G. G. S. N. C. Muy bien, esas publicaciones preocuparon y la Asamblea Legislativa Plurinacional, a mediados de abril, decidió conformar esta comisión especial mixta para investigar. Y esto hay que aclararlo. Si habían indicios de pagos de sobornos que se habrían efectuado en el país por parte de empresas brasileras en este tema, en estos proyectos de construcción de carreteras. Ese fue el mandato, pero además este mandato tenía un tiempo de ejecución que era de seis meses. La comisión empezó a hacer la investigación, hizo algunos viajes, un viaje al Perú para tomar contacto con comisiones similares en el Perú. Y pues bueno, empezó a investigar, tomó también como referencia este informe Castillo de Arena. Pero la comisión además definió otros criterios para ver si habían indicios. Pues bueno, recurrió a un documento. Usted sabe que Odebrecht ha sido procesado en Estados Unidos. Y Odebrecht, o sea, la sentencia de este juicio, menciona el modus operandi de las empresas brasileras para este pago de sobornos. Y este modus operandi, a grandes rasgos decía, que se tomaba contacto con altas autoridades ejecutivas. Estas altas autoridades tomaban decisiones importantes relacionadas con estos proyectos a través de decretos supremos. Pero además, para emitir estos decretos supremos, se designaban autoridades interinas en cargos que tenían que ver a nivel ministerios, viceministerios, a tiempo de emitir estos decretos. Para agilizar, digamos, el trámite para la empresa. Exactamente. Y además había una modalidad de pago. Se pagaba en forma directa, se pagaba a través de representantes, digamos, o de personas que hacían este trabajo. Pero también se pagaba a través de cuentas bancarias, digamos. Ese era el mecanismo. La comisión empezó a investigar, investigó este tema de la carretera Roboré-Puerto Suárez. La decisión de llevar adelante o ejecutar esta carretera fue tomada por un decreto supremo. Por otro decreto supremo se partió la carretera en dos tramos, Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo-Concepción. Y se continuó el proceso y el día en que se abrieron los sobres, había proponentes para estos dos tramos y había algunos requisitos que no cumplían. Esos requisitos fueron salvados a través de un decreto diciendo que se continúe con el proceso. El mismo día se adjudicó estos tramos y pues bueno, esto hace pensar que el modus operandi de estas empresas se estaba cumpliendo también en este caso. Como se hizo en el Perú, como pasó en Brasil, como pasó en la Argentina, también pasó en Bolivia. Exacto, ese es un indicio que estableció la comisión. El otro indicio está relacionado con viajes que hicieron autoridades del país a países como Perú y Brasil y viajes que coinciden también con viajes a los mismos lugares de representantes tanto de Camargo Correa como de Odebrecht. Se tiene el flujo migratorio en este caso y pues bueno, este flujo migratorio... ¿De los empresarios o de las autoridades? O sea, coincidencias de viajes de autoridades y empresarios. Es decir, llegaban el mismo día al mismo lugar. Exactamente, al mismo lugar. Por ejemplo, de acuerdo al flujo migratorio que ha sido proporcionado, el señor Carlos Mesa viajó 16 veces al Perú. O sea, no es el número de viajes, es el número de coincidencias. Mientras era presidente. No, una parte sí y otra parte no, pero son viajes de coincidencia con representantes de las empresas. Y así hay una serie de personas cuyos viajes, principalmente a Perú y al Brasil, han coincidido con estadías, como usted decía, también de representantes de estas empresas. Había un señor Vanderlei de Camargo Correa y un señor Barata de Odebrecht. De Odebrecht. Aquí, por ejemplo, del deber, perdón, senador, para acotar a lo que decía, el deber hace cuatro días sacó que Jorge Barata de la empresa Odebrecht llegó al país 52 veces entre el año 2000 y 2006 y Marcos de Moura de Camargo Correa en 31 oportunidades. Exacto. Es decir, a alguna reunión venían. Sí, ese es otro indicio. Es importante, o sea, son demasiadas coincidencias para pensar que fueron casuales. Y un tercer aspecto, como le decía, o sea, había un modus operandi, las entregas de dinero por paquetes, etcétera, esas no se pueden registrar, pero sí, digamos, los movimientos bancarios. Los bancarios. Y fíjese que, pues bueno, en estos movimientos, sin mencionar a las personas, aquí hay unas gráficas de movimientos, pues bueno, que en el ámbito bancario denominan inusuales y sospechosos. Hay unos picos ahí de depósitos. ¿Es porque son montos muy grandes? Sí, o sea, aquí, por ejemplo, usted puede ver aquí hay aproximadamente de 100 mil a 300, de 250 mil bolivianos, digamos, que es un monto relativamente grande en función del comportamiento más o menos corriente que tenían estas cuentas. Esto ocurre, bueno, podemos mencionar, esto es del presidente Mesa, porque él ha levantado, ha renunciado al secreto bancario, por tanto, es información que se puede manejar. Pero hay otros casos, bueno, no se identifican como personas, pero también, como usted puede ver, hay movimientos, como llaman los banqueros, inusuales y sospechosos. Ahora, senador, ¿de qué autoridades estaríamos hablando? Es decir, ¿qué niveles de autoridades estarían implicadas en este caso? Bueno, tenemos, o sea, se han investigado los gobiernos desde el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, es un gobierno en el que se firmaron convenios bilaterales precisamente para la construcción de carreteras. Luego pasa, ahí está implicado un ministro, luego pasamos el gobierno de Carlos Mesa, ahí están implicados un ministro, dos viceministros, pero además dos autoridades ejecutivas del ex Servicio Nacional de Caminos. Llegamos al gobierno de Eduardo Rodríguez Belsé, ahí hay un ministro implicado y también, esto es importante señalarlo, la presidenta de la comisión informa que se han investigado autoridades del actual gobierno, el gobierno de Evo Morales. En realidad se han investigado a 170 personas aproximadamente, inicialmente de esas 70 el número de autoridades investigadas se redujo creo a 17 y finalmente hay 8 personas sobre las que pesan estos indicios que acabo de comentarle. Indicios que habrían recibido o habrían recibido sobornos o coimas como generalmente mucha gente dice para firmar estos contratos con estas empresas especialmente para la construcción de carreteras y también indicios de reuniones que habrían sostenido. Sí, o sea, tres categorías de indicios, este modus operandi, los viajes, las coincidencias en los viajes y pues bueno, estos movimientos sospechosos en las cuentas bancarias. Lo que pasa es que en el gobierno del señor Carlos Mesa se firmaron los contratos iniciales para la construcción de estos dos tramos, Roborel Carmen con Camargo Correa y el Carmen Arroyo Concepción con Odebrecht. Se firmaron esos contratos, sin embargo, hubieron dificultades para continuar con estos contratos. Un requisito del pliego de condiciones era que estos contratos deberían venir acompañados por financiamientos. Que, pues bueno, habían bancos en el Brasil que financiaban, pero había una contraparte boliviana. Y esa contraparte debería estar de alguna manera garantizada por, en este caso, la CAF. La CAF no quiso, digamos, avalar esta contraparte porque decía que hay sobreprecios en los dos tramos. Y se habla de un sobreprecio de aproximadamente 42 millones de dólares en cifras redondas. Eso impidió que el proyecto vaya. Y llega el gobierno de Rodríguez Belce y hace una renegociación con las dos empresas. Y, pues bueno, se establece esta cantidad de lo que la comisión llama sobreprecio. Claro, hemos escuchado explicaciones del abogado, del señor Mesa, diciendo que no, en realidad no es un sobreprecio, sino que los contratos que ellos elaboraban, por ejemplo, dice el abogado Alarcón, que cubrían mantenimiento de las futuras carreteras. Yo digo, ¿cómo es que se puede contratar mantenimiento para una carretera nueva? O sea, los cinco primeros años, pues se supone que la carretera está en buenas condiciones. El mantenimiento se requiere, pues, después de cinco o diez años de construida la carretera. Hay este tipo de susceptibilidades y la otra que se ha estado manejando realmente, en mi criterio no de manera adecuada, que esta sería una actividad de persecución política al actual candidato Carlos Mesa, digamos, a la presidencia. Yo le debo decir, la investigación empezó a mediados de abril, cuando el señor Mesa juraba, rejuraba que no iba a ser candidato. Y Doria Medina dice, ¿no?, que conversó con él y el señor Mesa le habría dicho que prefería arrojarse al río o tirarse de un puente antes que ser candidato. Ahí empezó la investigación y terminó seis meses después. O sea, el 2 de octubre la comisión había entregado ya el informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento. El 2 de octubre, Carlos Mesa todavía no había anunciado su candidatura. Por tanto, esa sospecha, esa susceptibilidad que tiene él sobre una persecución para perjudicar su actividad política, en mi criterio no es cierta. Porque además, 170 personas, funcionarios actuales y exfuncionarios fueron investigados. Entonces, ¿no habría como algo muy dirigido hacia una persona en específico? En realidad están tres gobiernos. Las autoridades del gobierno actual han sido investigadas. Se ha investigado básicamente en términos de la carretera esta de los dos tramos. Esa carretera ha sido concluida en la gestión del presidente Evo Morales, en sus dos tramos. Y además con los precios rebajados que habían sido acordados por el anterior presidente. Me refiero a Rodríguez Belsé. Senador, ¿qué viene de acá en adelante? Es decir, mañana ustedes presentan un informe ante el Pleno de la Asamblea y después, ¿qué pasa? Ya, hay una recomendación de la comisión hacia la Asamblea. Lo que recomienda la comisión es que esta investigación inicial que establece indicios preocupantes se pase a la instancia que hace este tipo de investigaciones en el país. Me refiero al Ministerio Público. Esa es la recomendación de la comisión. Que la investigación continúe, porque hay indicios preocupantes, pero que continúe a cargo del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque la comisión, por ejemplo, ha tenido una serie de dificultades para tomar contacto con instancias en el Perú y en el Brasil, instancias judiciales que se están encargando también de este trabajo. Lo que pasa es que esta comisión de la Asamblea no tiene, o sea, no es juez, no es fiscal, absolutamente nada. Y la comisión piensa que el Ministerio Público podría contactarse con bastante fluidez, con sus pares, digamos, en Perú, en el Brasil, y continuar de mejor manera esta investigación. De tal manera que inclusive se podría preguntarles a los representantes de Camargo Correa realmente a quiénes pagaron los... Más allá de las iniciales. Exacto. Los sobornos, si es que se pagaron. Hay indicios. Nadie está acusando, o sea, esta comisión, reitero, no es juez, no es fiscal, no está acusando. Solamente ha cumplido con algo que le encomendó la Asamblea y es establecer si hay indicios. Hay indicios preocupantes y esta investigación debe continuar. Senador, ¿a qué hora va a ser el informe de la comisión? A las 9 de la mañana está programada la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional y obviamente en ese informe de la comisión se conocerán mayores detalles sobre la investigación, mayor precisión sobre estos indicios, porque como usted ha escuchado, hay algunos testidos por la asamblea. Será una sesión importante, pero además verá si la Asamblea acepta la recomendación de la comisión de que la investigación continúe. Senador, muchas gracias y lo vamos a estar convocando más adelante para seguir hablando de este tema. No, el agradecido soy yo. Muy buenos días. Muy buenos días. Estuvo con nosotros el senador Rubén Medinaceli hablando acerca de esta comisión de investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional que ha llevado a cabo la investigación sobre el lavallato capítulo Bolivia. Mañana será informado los resultados de esta investigación de seis meses ante el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.